Música Un orgullo y un placer estar nuevamente aquí con ustedes mi gente Seguimos de fiesta Ahora los días 12 y 13 de diciembre del 2021 En honor a la Virgen de Guadalupe En la Colonia de la Libertad La invitación le extiende la nueva comisión organizadora Y los paisanos que radican allá en Estados Unidos Los detalles con mi compañero Javier Amigos nuestros de verdad que bendición estar trabajando para todos ustedes Estos días tan especiales 12 y 13 de diciembre Nos vemos en la fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe Allá en la Colonia de la Libertad Y bueno quiero agradecer a los patrocinadores oficiales del canal El buen amigo Agustín Ángela Sánchez y Griselda Granados Por supuesto el saludo enorme para toda la familia Nájera Granados que está por allá en Houston, Texas También mil gracias al buen amigo Hermenegildo Nájera Sánchez De los que van a estar por ahí coordinando el evento con K.O.Y. Palabando Amigos nuestros déjenme decirles que tenemos un espectacular Espectacular programa para el día 12, 12 de diciembre Por ahí estaremos viviendo la entrada de cera Tenemos misa, tenemos danzas, tenemos juegos pirotécnicos Y bueno un espectáculo completo para que ustedes nos acompañen En la velada allá en la Colonia La Libertad El 13, 13 de diciembre mi gente Se viene un espectacular jaripeo, jaripeo baile mi gente Con toros que vienen exportados desde el Meritito Infierno Para que ustedes vivan pues bueno Una tarde, una tarde de ambiente, ambiente de jaripeo Y bueno se presentan para ustedes 13, 13 montas individuales amigos Y viene Cecilio Gámez, El Morro de Canoas, Pablo Chávez, Amado Ramos, Miguel Martínez, Enrique García, Leobardo Salazar, Antonio Ibarra, José Ríos, Joel Mata También se presentan Antonio García, René Rodríguez y Panchito López mi gente Ahí está 13, 13 montas individuales para todos ustedes También se presentan ni más ni menos Tenemos 10 montas especiales Viene Víctor Aguilar, Uriel Orduña, Braulio Torres, Nazaret Aguilar, Rafa Rojas, Roberto Castillo, Javier Torres, Rubén Sánchez, Fernando Moreno y el Nano Amaya Ahí está mi gente Y por si fuera poco se presentan 3 montas que vienen al estilo Tierra Caliente Ya conocido por todos ustedes, Matías Sontiveros que viene con toda su presencia desde el Naranjo San Luis Potosí También se presenta el Jaifi de la Libertad y por supuesto el Pollo que viene desde la ciudad tunera Tula Tamaulipas Amigos nuestros, pues bueno, ahí tienen 3, 3 grandes montas que se vienen al estilo Tierra Caliente Y bueno, que decirles amigos nuestros, se presentan 4 espectaculares ganaderías La doble M, el trébol, el naranjito y el pitallo Ahí está mi gente para todos ustedes, para que no digan que los toros no van a reparar Ya saben de qué cuero Salen más correas y por supuesto viene el animador Antonio Vega Los lazadores Viene Armando Pintor de aquí de Ciudad del Maíz Y por supuesto Huicho Izaguirre que viene de la colonia Álvaro Obregón También tendremos la presencia de los porteros Los pelones del refugio Y vienen para todos ustedes, ni más ni menos Que en el ambiente musical, Isidro Rentería y sus aduanales También se presentan los vaqueros del norte Y los grillos, los grillos de San Luis amigos nuestros Ahí tienen ustedes todo el espectáculo que se va a vivir Y bueno, los coordinadores de este grandioso y espectacular Jaripeo Son el señor Reymundo Tobar y Víctor Arredondo Amigos nuestros, están todos cordialmente invitados Y los queremos ver a todos ustedes disfrutando de este espectacular Jaripeo Álvaro Allá en la colonia La Libertad Y bueno, déjenme decirles que por acá mi compañero Carlitos tiene sus saludos Claro que sí, por aquí me hicieron llegar estos saluditos Para que salgan a la luz Quiero mandarle un saludo para Alfredo de León Que está en Dallas, Texas También otro saludito más para Para mi Eduardo Moctezuma que radica en Oklahoma También otro saludito más para Reyes Subieta Claro que sí, sus amigos los invito a que nos sigan en Facebook, en Youtube Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y bueno, cerramos con los saludos de Paquito Adelante Claro que sí, gracias Este cordial saludo para Adán Martínez Arturo Ortega Noé Hernández Juan Rodríguez José Fina Campos desde Matehuela Y por supuesto Al gran amigo y fanático de Cabo y Palabanda El buen amigo Genaro Galaviz Que no se pierde ninguno de nuestros videos Y sus mensajes Aquí los escribimos aquí abajo Y los leemos en la próxima Saludos mi gente Amigos nuestros No me resta más que agradecer enormemente Al patrocinador oficial Agustín Nájera Sánchez A la señora Griselda Granados Que están por allá en Houston, Texas Muchas gracias por invitarlos Estaremos llevando hasta sus pantallas La fiesta patronal de nuestra señora La Virgen de Guadalupe Allá en la Colonia La Libertad 12, 12 y 13 de Diciembre No se lo pueden perder Y yo los invito a que nos sigan Que se suscriban aquí al canal Y que activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De todos los videos que publiquemos También les encargo bastante Que nos sigan dejando sus saludos Porque todos van a salir al aire Antes de despedirme Quiero saludar también A la raza que nos dejó Sus saludos en Facebook Para nuestra amiga Ovella Posada Que se está reportando Para saludarnos También tengo saludos Ni más ni menos Que para Enrique de la Torre Saludos también Para Adela Zamarrón Hombre caray Que siempre que subimos videos Se reporta Para el Chacortín Saludos viejote Saludos para Emar Para Estela Mendoza Para Nelly Davásquez Y por supuesto Saludos para Alberto Digela Llamas Que se está reportando También tengo un saludo enorme Para Liz Fuentes Y bueno Un saludo más Para Juventino Monsiváis Amigos nuestros Esos son los saludos Que me tocaron mandar En esta En esta Invitación Amigos Acá los esperamos En la Colonia En la Libertad Y todos Todos A llevar su cubrebocas A guardar la sana distancia Habrá Habrá Estricta Vigilancia Para seguridad De todos nosotros Amigos nuestros Allá nos vemos Y esto es Camino Para la banda Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ese grito Los gorilas Muchachos